¿Por qué los pobres no tienen a dónde volver la vista? La vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita De encontrar locos y hermanos en este mundo le quita a la mitad ¿Qué cosas tiene la vida en esa mitad? ¿Por qué los pobres no tienen a dónde volver la voz? La vuelven hacia los cielos buscando una confesión Ya que su hermano no escucha la voz de su corazón A la mitad, ¿qué cosas tiene la vida en esa mitad? ¿Por qué los pobres no tienen en este mundo la esperanza? La vuelven a la otra vida como una busca balanza ¿Por qué son las procesiones, la pena y las alabanzas? Palomita, ¿qué cosas tiene la vida en esa mitad? ¿Qué tiempos inmemoriales que se ha inventado el infierno Para asustar a los pobres con sus castigos eternos Y el pobre que es inocente con su inocencia creyendo palomita ¿Qué cosas tiene la vida en esa mitad? Y para seguir la mentira nos llama su confesor Les dice que Dios no quiere ninguna revolución Ni pliegos ni sindicatos que ofenden su corazón Palomita, ¿qué cosas tiene la vida en esa mitad? Palomita, ¿qué cosas tiene la vida en esa mitad? Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores Estas son mis últimas palabras Y tengo la certeza de que el sacrificio no se le paga Gracias por ver el video Gracias por ver el video